¡Hey, buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y Evelyn estamos en el juego del calamar ¡Siii! Y el objetivo de hoy es ganarlo Ah, sí, me vas a ganar a mí Bueno, si te tengo que matar, te tendré que matar Ah, sí, vamos a ver si podés Así que chicos, no es feliz reventar el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal como al canal de Blink que encontréis en la descripción Y estamos aquí con suscriptores que por favor ¡Dejaos morir! Ok, Evelyn, estamos en problemas Yo estoy más que lista Ah, sí, pues yo estoy más listo que tú Ah, sí, estás más adelante ¿Cómo haces para estar más adelante que todo el resto? Bueno, no sé, capaz creo que soy No sé, eres el primer de morir, ¿no? No sé, yo en la pantalla te veo más adelante que vosotros No, si yo también me veo más adelante que vosotros A ver, ahí estamos, ya va a empezar Ok Ya está Ok, ok, ok No, Panqueque No, Juanita Literalmente cuando empezamos el juego les dije Tengan mucho cuidado en el juego Y dos personas muy buenas Ok, pero los demás estamos bien, bastante bien al menos por ahora, ¿eh? No ¿Para qué hablan? No Ok No, Bacon Estamos perdiendo a mucha gente No, otro dos Che, está Está matando a todo el mundo, ¿qué onda? Por favor, gente Tengan cuidado Ok Ok, vamos bien Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy Eh, alguien ya llegó, ¿eh? Sí Ok, ok, ok Llegué Yo no Estoy al lado Estoy al lado, ahí Vamos, sí Venga, Evelyn Sí, llegué, 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 llegué Ok, menos mal Ya estamos llegando todos Listo No hay una Una persona, vamos, Laura Vamos, Laura Vos podés, Laura Vamos, Laura Listo Sí, lo logramos Pasamos Uf, menos mal que nos siguieron matando gente Pobrecito A mí este juego no me gusta Hemos perdido muchas vacas Somos dos, cuatro, somos ocho Arriba lo dice, ¿eh? Sí Hay un cartel arriba Tenemos 600 Robux en juego ¡Ey! ¿Qué? Nos tocó la estrella Sí, creo que vamos a estar en problemas Somos un montón, además Bueno, hay que, hay que Les voy a hablar, les voy a decir Suerte, chicos ¡Suerte, campeones! Yo también voy a morir Les voy a decir que vayan saltando Vayan saltando Creo que es mejor y más fácil A ver si lo logramos Ay, ya alguien se está medio cayendo Ok Vamos, Dani Yo voy bien Por ahora Casi me muero No, Dani Se murió Sí, vi, lo vi Pero les acabo de pasar el tip de que vayan saltando Y varios están bien, ¿eh? Con cuidado Ay, casi me caigo Ahí estamos Con cuidado Ok El problema, ¿sabes cuál es? Cuando tenés que saltar de un lado al otro de la estrella A mí es que mi personaje se resbala Sí, sí, sí Como que te hace sentir que te caes Pero al menos ahora yo no me caí en ninguno Y tengo fe Tengo fe Y hay dos chicas que lo están logrando Dani Dale, que estamos cerca Para, para, para No, me pongas nervioso No, no, no No me pongas nervioso Nada de nervios Cuidado 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 Vos podés, Dani Dale, dale Ok 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 Esa concentración Dale, Dani Que se hace gas Ok Ok Ay, que casi me muero No lo abraste No lo abraste Somos cuatro nada más Sí Dani ¿Qué? Espera No, por favor, Dani No Otra vez No puede ser, Dani Somos cuatro Ay, Dios Yo te quiero mucho Dani Quiero que sepas que te quiero mucho Si nos enfrentamos Sí Que sepas que te voy a dar con todo ¿Cómo? Sí, obvio ¿Cómo? Solo quedamos nosotros Dicen acá No puede ser Yo le voy a por aquí Yo te quedo preparándome Sí, sí Ya no Cuidado, eh Dale, yo estoy tirando, eh Estoy tirando Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando muy fuerte Pero creo que vamos a No quiero perder, eh No, ni yo No quiero perder, Emily No quiero perder Tú dale Le estoy dando Le estoy dando Dale Más Más Ok, ok, ok Más Ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy Le estamos ganando igual, ¿no? Creo Eso creo Ahí está Con cuidado Dale, dale, dale Tira, tira, tira Estoy tirando lo máximo posible No puede ser Están tirando un montón Están tirando un montón Tú tira, 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 tira Estoy tirando Estoy tirando Tira más, Evelyn Estoy tirando Tú Pero para ¿No están ganando? No sé Para, para, para Dani, Dani Dani Para, para Evelyn, tú tira Estoy estirando Pero tira más fuerte Para, y si le tengo que dar aquí ¿Cómo va esto? No puede ser Evelyn, Evelyn, Evelyn No, 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 Dani Vamos a ganar Vamos a ganar Dale, Dani Dale, Dani ¿Tú crees? Dale, Dani Que le estoy dando Que le estoy dando Pero es que no sé Evelyn, que esto no se mueve ¿Qué nos está pasando? No sé, no sé No lo sé Para, 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 para Evelyn, que estamos cayendo Evelyn, que estamos cayendo Sí Evelyn, que me traicionas Evelyn, no me traiciones No me traicionaste Se me cansó la mano Evelyn, que perdemos Que perdemos Que perdemos Que perdemos Que perdemos Que me quedo sin mano Que he traicionado por mi esposa No puede ser Que perdemos Ay, Daniel Es que me duele la mano ¿Cómo que es que me duele la mano? No me hace gracia eso de que me duele la mano Es que me duele la mano de verdad Pero para, 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 para A mí también A mí también Ya No, 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 no No, 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 no Nos están ganando Para, no, no Espera, ahora sí que me pongo las filas Para, porque sé que estamos por morir Solo por eso, eh Espera, te voy a mirar Evelyn Ahora le estoy dando, ¿ves? Ahora Para, para, Evelyn Pero si Pero no sirve para nada Lo que yo tiro Ya tiran siete veces más ¿Vos te estás tirando? Que sí Me estás percibando a mí también Que yo estoy tirando, tío Pero que ya me duele el brazo Que no puedo tirar A mí también ¿Qué dices? Evelyn 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 Que hemos perdido No Evelyn, de verdad Estaba tirando Pero estaba tirando lo que podía ¿Qué querés que te diga, tío? Perdimos Y me pone Oh, no No me digas que te traicioné Porque realmente también pensaba traicionarte en el próximo nivel Pero bueno Vean dos Vamos a verlo Bueno, si querés Oh, no, dice Pero así ellas fueron las que nos mataron Evelyn Dice, no, no Mentirosas Traidoras No Los matamos Lo dicen tristes Bueno, a mí me gustaría igualmente saber qué es lo que pasa Yo quiero también Yo quiero ver qué es lo que pasa De las canicas Buah Olvídalo Vamos a estar acá todo el día Evelyn ¿Qué? Mira esa Han perdido a las dos Es verdad Buah O sea que perdieron las dos No, no, nadie ¿En serio? Creo que no No, sí, alguien sí Creo No Sí que se murieron las dos Buah Eso no me lo esperaba Chicos, acabo de ver una cosa en la grabación Y es que alguien me traicionó muy fuertemente Y no daba clics Sí daba clics Pero para ¿Puedo explicar el contexto? Llevábamos grabando un montón de tiempo ¿Puedo explicar qué? La traición, hermano No, llevábamos muchas veces jugando a ese juego Y me dolía el brazo, ¿ok? Cliqué poquito Poquito, Evelyn Bueno, mal porque te tocó conmigo ¿Qué querés que te diga? Mala suerte, campeón Chicos Aquí podéis ver otra vez La cara de una traidora